De todas formas lo han pasado, fue el 20 de febrero, el de enero, en la semana, ¿no? El 24, ¿sí? El 24, ¿sí? El 24, el 24 es ahí. El 20, el 24 es ahí. El 24, ¿sí? Hace 5 días. Mira, todos los laboratorios, digo, hay dos laboratorios que son imprescindibles en este tipo de enfermedad. Y eso que son imprescindibles, claro, que salieron alterados. La horita es una infecciosita, una infecciosita que es leve, de leve a moderada. En la insuficiencia renal, la causa, generalmente, está asociada a infecciones recurrentes, ¿entiendes? De lo que es la vía urinaria, o puede estar relacionada con alguna otra enfermedad que pueda tener, o la enfermedad, por ejemplo, que generalmente puede llegar a una insuficiencia renal también. A pesar de que hay otra causa. Bueno, la causa no la conocen, eso es muy difícil de determinar. Pero la economía también baja a todos esos característicos de la insuficiencia renal. Lo que habíamos hablado, lo que estoy orinando, no quiere decir que tu ritmo sí te está funcionando bien. Porque la fase política de la insuficiencia renal hace que tu orines. Pero sin embargo, el ritmo se entiende. Va a llegar el momento en que la naturaleza está ahí, ir viviendo, ir viviendo, ir viviendo, y lo va a poder orinar. Y entonces te vas a empezar a hinchar, se te van a hinchar los piecitos, se te van a hinchar las caritas, se te van a hinchar las manos. Vas a tener problemas respiratorios, porque todo ese líquido que tú no puedes eliminar del cuerpo se va a acumular y te va a dar un edema duro en el pulmón. Entonces, entonces, esa cosita hay que tenerla prevista. La creatinina, por eso te la mandé a hacer, para corroborar lo de la enfermedad. Eso es como un metabolismo que en el cuerpo humano hay que eliminarlo, porque es desechable, o sea, no sirve nada en el cuerpo. Y la única forma de eliminarlo es por la orina. Si la orina no lo elimina es porque el riñón no funciona bien. Las cifras normales de creatinina son hasta 0.9. ¿Tú sabes cuánto tú tienes de creatinina? 5.6. La orina no lo elimina va porque como el riñón no funciona bien, hay una sustancia que se llama el intropoyetumbre. La intropoyetumbre interviene en el creciamiento y en la formación de los glóbulos rojos. Pero como el riñón no funciona bien, entonces es progreso la causa de la anemia. Esto no lo podemos resolver en la consulta, ni se va a resolver con el riñón. Hay que ir a ver al metrólogo porque ella, porque acá está en la etapa, depende de la diánsula. Hay que bajarte esa cifra de creatinina. Y lo primero que te va a decir el doctor, te va a proponer la diánsula. Pero es que tienes que hacerlo, porque si no te va a seguir poniendo malita, malita, malita. Y ya te estoy diciendo todo lo que te puede pasar. Ya tienes la hemoglobina en la otra. Ese medicamento se puede conseguir, la intropoyetumbre de los pacientes con insuficiencia renal y se le pone. Y la hemoglobina mejora. Le hacen las diánsulas. Mejora. La hemoglobina está ligeramente elevada, además 151, bastante elevada. Y no puedo decirte ahora si tú eras diabética de alta. O mal de la diabetes, ¿no habías comido nada? Eso es 105 y no tienen 151. A lo mejor, tienes ese problema de la diabetes y nunca te lo habían detectado. Digo yo, en la familia no hay diabetes. Tiene normal de la diabetes. Entonces puede ser que eso sea, el ácido húlico está normal y el colesterol y otro hílicero. Pero ya no hay que, ¿cómo se llama? Hacer más ningún laboratorio. Esto no es de ya estar haciendo laboratorio, sino de ir con este laboratorio y de entrar con ellos, directamente al nefrono. Yo creo que el sol hay nefrono, ¿no? ¿Ya no hay nefrono? Sí, ya no hay nefrono. O si vas al Hospital Nacional, te vayas. ¿Qué? Y que el Hospital Nacional haga la gestión, porque ya está de ingreso. Para poder hacer todas esas cosas. Pero en la calle, no te apuntes. ¿Qué te quedas? Mira tú, dime si tú te sientes bien. ¿Te sientes bien? No, no me digas que te sientes bien, porque nadie que tenga la hemoglobina en ocho se va a sentir bien. Y entonces, si te sientes bien, ¿por qué viniste a verme? No te sientes bien, ¿verdad? Tienes decaimiento. Mira, te voy a decir lo que tienes. Tienes decaimiento, te da mareo, te da fatiga, te da deseo de vomitar, te da sueño, porque la anemia da por eso. Me da sueño, la anemia así, bien bajita. ¿Sabes cuántos clubes debían tener de hemoglobina? De doce para arriba y tiene ocho grandes. Mira los nobitos oculares como están blanquitos. Y esa hemoglobina va a seguir bajando. Y hay un momento que la hemoglobina baja tanto, que muerge el patinio con el cuerpo humano. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Entiendes? Doctor, una pregunta. Así como ella, lo que le está mandando hacer a usted es la diálisis, ¿va? Entonces, para ella, no sé si le podría dejar a usted algún medicamento o es la única solución. Es que eso no es de medicamento. Lo que ella tiene no es de hacer medicamento, porque de qué forma le vamos a disminuir el ácido húrico. De qué forma le vamos a aumentar la hemoglobina. Aunque tú le des antianémico, yo voy a subir la hemoglobina. Aunque tú le doy medicamento, la creatinina no le va a bajar. ¿Entiendes? No es que yo la mande hacer. Yo la mando al hospital para que el hospital gestione. Ponerle frobo, porque hay mucha gente que tiene insuficiencia renal. Doctor, yo creo que desde que en la que ella, en mi miembro, tenía la creatinina de 9.6. Y ahorita, ¿qué hay? ¿Mejoró o está peor? Porque ahorita está a 5.6. Yo lo que sí te digo es que esa creatinina en 5.6 está súper alta. Ya eso tiene el interior de diálisis. Con esa creatinina sí está alta. Si tuviera unos puntos y un poquito, quizás 2, yo decía, bueno, vamos a un punto de pulgar. Porque tiene todos los síntomas de enfermedad. Y la hemoglobina, mira, ya te lo está. Esa es la fase de aquí del paciente con insuficiencia renal. Entonces, ¿eh? Aquí te voy a engañar, te voy a poner medicamentito. En primer lugar, los medicamentos que hay no es para eso. Y te voy a decir, toma entonces el ácido fólico, toma el sulfato ferroso. Y va a seguir igual. Porque esa no es la causa de la anemia. La causa de la anemia es la enfermedad de base que tiene. Y si no se trata de la enfermedad de base, la hemoglobina no sube. Aunque tú le pongas hierro endovenoso, no le va a subir la hemoglobina. ¿Entiendes? Y si le subo un poquito, cuando pasa un mes, ya está bien bajo trabajo. Porque lo que hay que tratar es el problema del virus. ¿Y eso de, por ejemplo, lo que está la diálisis? Mira, yo no soy especialista en nefrología. El nefrólogo, hay dos tipos de diálisis. Está la hemodiálisis, que te lo hace en directo, y está la diálisis peritorial. Pero eso lo decide el médico especialista, cual puede utilizar ella, ¿verdad? De acuerdo a las condicionales, porque eso tiene determinadas características. Que le pueden hacer o hemodiálisis, o le pueden hacer diálisis peritorial. Pero ya eso lo compende a él, porque yo no soy especialista en nefrología. Pero sí hay que llevarlo al hospital. Lo más fácil, mira, la llevas al hospital nacional, le llevas todo el laboratorio, y que ellos se encargan de gestionar, ¿cómo voy a realizar eso? O sea, aquí se hace, aquí hay muchísimos pacientes con insuficiencia renal, que se dializan y todo. ¿Entiendes? Y no tienen que ir necesariamente un privado. Tú la llevas al hospital nacional, y si no, vamos a hablar con el director del hospital, el problema que tiene es el doctor. Y le llevas a los laboratorios, le llevas el caso libre. A la que gestione, bueno, esto se va a hacer todo. ¿Entiendes? Pero lo que se va a hacer es que se empiece a salviar, porque mientras más días pasen, más malo que se va a poner. Y ya te digo, sí, ya está orinando, pero no. Pero el ritmo está funcionando bien, porque si no, la creaturina no está, si no, no pudiera, no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tú? Bueno, aquí escucharon lo que el doctor, el diagnóstico del doctor, y les seguiremos mostrando un ratito más. Bueno, aquí estamos ya de regreso con doña Ofelia, ya en la casa de su mamá, y ya regresamos con el doctor. Para todos los suscriptores que hicieron posible este apoyo para llevarla a ella con el doctor, déjeme decirle que el doctor, el diagnóstico que dio fue que la única solución era hacerle la diálisis, y es algo que esa noticia a ella le ha caído muy mal, y por eso, si tía Susy no habla eso delante de ella, nos van a disculpar, pero para la vida de ella es la única solución que el médico dijo, pero como le dice tía Doris, que lo que el hombre dice para Dios no es imposible, entonces solamente creer en Dios y poner la enfermedad de doña Ofelia en las manos de él, que él va a hacer una obra en la vida de doña Ofelia, y ahorita le vamos, tía Susy va a dar el nombre, los nombres de las personas que apoyaron. Tía Susy. Mamita, ya estamos ya de regreso aquí en la casa de Ofelia, ya gracias a Dios regresamos nosotros, porque la mamita, verdad, ya la revisó el médico, ya explicó usted, verdad, entonces yo lo que voy a hacer es agradecerle, agradecerle a los suscriptores que enviaron, bueno, yo le voy a agradecer a una suscriptora que envió 100 dólares, que envió a Adis Zalazano, también le agradezco a dos personas que se unieron para mandarle 100 dólares a doña Ofelia, que con ese dinero la llevamos hoy con el médico, que se gastó, porque 550 se gastó en el examen, ¿verdad? Se gastó en el examen. ¿Y el viaje que se le pagó? Y el viaje, el viaje que se pagó, y luego se le compró una leche, 150, 155 creo, 180, no, 155, sí, 165, eso con Satya, eso sí, 165, ¿qué? esto, 234, 334, 344, aquí están, aquí están los deliciosos, serán los remontos, la rosa nieve, la bolita, la prensa vainilla, y chocolate, traemos aliento de precios. Yo estoy dándole a saber, ¿verdad? A las dos familias que se unieron, y a Adis Zalazar, que enviaron 200 dólares, para que ella se llevara hoy con el médico, porque yo estoy muy contenta con el médico, ¿verdad? Porque yo les tocó el corazón, a ellos, y pues ahorita solo que, tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque que se ponga la vitamina, doña Eugelia, para la anemia, le compramos la leche, y que esa la va a recuperar pronto. Cuando llevo nuestro corazón, acompañamos a la Eugelia con el doctor. Así es. Para nosotros es una gran bendición, ¿verdad? Este, por el trabajo que Dios nos ha regalado. Entonces nosotros lo hacemos también, de todo corazón y adoramos. Sí. Primeramente es Dios, ¿verdad? El médico dice que, uno ya está para morir, y que este es el otro. El médico dice una cosa, Dios tiene la última palabra. Yo sé que para Dios no hay nada imposible, y lo que nosotros hemos hecho, ha sido de bendición. Y que Dios bendiga a la suscritora, que envió este dinero para poder llevarla allá con el médico. Aquí la familia nos acompañó, y ellos vieron lo que hicimos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Muchísimas gracias. Su escritora, cuando venimos a enfocarla a ella, dijimos que nuestros, nuestros escritores, no nos iban a dejar. Y así es. Y yo sé que la mano de Dios va a ser en la vida de Doña Ofelia, en la vida de su familia, que se unan a ella, y van a ver el resultado del Señor. El médico es el especialista de nosotros, que es nuestro Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Esperamos que, bueno, vamos otro día a ver a nuestra hermana Ofelia, y ya está buena, ¿verdad? Y aquí están sus vitaminas, mire mamita. Aquí están las inyecciones. Sueros que... Ella tiene a su hermanita, que le va a poner el suero, porque la vena es... Y esas vitaminas son entre venosas también. Bueno pues, así como van a poder ver los suscriptores, ¿verdad? Como dije la otra vez, claras. Cuentas claras. Cuentas claras, amistades largas. Pues así como van a poder ver los suscriptores, me sobró un restecito todavía, pero se lo voy a dejar a doña Catalina. ¿Estás haciendo la idea? Están doscientos, que este dinerito para algo les va a servir a ella. Para disfrutar de ella. Bueno, ¿cuánto es? Dos setenta y cinco. Bueno, me sobraron doscientos setenta y cinco, y mi efectivo se los dejé a doña... a doña Catía, ¿verdad? Este... para algo les va a servir a ella. Pues para nosotros fue una gran bendición esto, ¿verdad? Porque... Sí. La verdad, no pensábamos nosotros llevar a doña Ufe al doctor. Ya gracias a Dios, Dios nos progredió la oportunidad de hacerlo. Yo creo que nos vamos a ir más contentitas, ¿verdad? Porque... Gracias. El trabajo de nosotros es... Me hicieron favor a ella. Tengo yo como pagar. Tengo. Vamos a poner la vitamina a ella. Sí, mamita, pero póngaselo, porque ya ve el otro día yo le comandé una casa con agua. Y dice que solo dos vitaminas se ha tomado, que ahí tiene la casa. Es inyectado. Es inyectado. Entonces, hay que aplicarle la vitamina, mamita, a usted. Vamos a terminar de poner. Ajá, usted, si ella dice que no, porque ya ve que es un enfermo, así es. Sí, pa. Pone sus caprichitos, ¿sabes? Pone, pues, sí, pone, pero usted insístale, porque el bien es para ella. Sí, pone el bien para ella. Porque hay que atacarle la anemia. Sí, sí. Bueno, no sé si la sobrina de doña Ofelia tenga algunas palabras para las personas que la apoyaron. Más que todo, lo que tenemos que darle son agradecimientos. Le agradecemos mucho por habernos dado esa oportunidad de darnos esa oportunidad para que nosotros pudiésemos llevar a mi tía, ¿verdad? Y de nosotros no van a recibir más, sino de Dios viene la bendición. Y que el Señor les bendiga y que los siga ayudando mucho para que también ellos sigan adelante. gracias, gracias, mamita. Bueno, ¿tenemos que llevarle que antes de ir a enviar? Sí. ¿Sí? Bueno, en este momento, como todo tenía un principio, tiene su fin, pero nosotros vamos a darle gracias a Dios porque venimos en novedad y agradeciéndole a los suscriptores que le mandaron la ayuda a doña Ofelia y pudieron ver y a Susy entregó las cuentas. Cabales, bendito sea Dios, ya, porque así tiene que ser. Nada de que nos va a quedar esto, lo otro no. Le entregamos cuentas, Dios conoce mejor nuestra condición de vida, los esfuerzos que hicimos de dejar nuestra casa, de andar volteando con hermana Ofelia, pero yo sé que el Señor lo va a recompensar de una manera especial. Oremos, Señor, en esta hora, Padre, le damos gracias, muchas gracias, Padre, porque no importó el sol, Padre, no importó, Señor, nada en nuestra vida. Llevamos a nuestra hermana Ofelia como médico, Padre, pero yo sé, mi Dios, que tú tienes en tus manos la vida de ella, Padre. Yo sé, papito lindo, que tengas misericordia de sus hijos, también, Señor, porque ha sido padre y madre para lidiar con sus hijos, Padre Santo, y nosotros con todo nuestro corazón, los suscriptores que mandaron la ayuda, Señor, para ella, esto va a ser de bendición, Padre. Levántala, que esos riñones puedan ser, que puedan funcionar de una manera especial, Padre. Oh, Dios mío, quizás te hemos fallado, Señor, pero tú no tomas en cuenta lo que somos padres, sino que tengas misericordia de nosotros, Padre Celestial. Mira la vida de nuestra hermana Ophelia, de su familia, de su mamá, Señor, que a la miramos desconsolada. pero Padre Santo, darles ánimo, Señor, darles esa fe segura, Padre, para que puedan confiar en ti, Padre Celestial. Oh, Padre Santo, tú eres tres veces santo, Señor, y nosotros no podemos hacer nada, Señor amado, solamente tú puedes hacer las cosas, Padre, conforme te pidamos y conforme nos comportemos en este mundo, Padre Santo. Bendice esas medicinas que van a ser puestas a la vida de mi hermana, a su cuerpo, Señor, que esas medicinas vayan a deshacer, a destruir, a quemar toda fuerza contraria del enemigo, Señor. Esos riñones, Padre, puedan volver a su normalidad, Señor, esos riñones puedan ser conmovidos, Padre, conforme tu voluntad, Señor, pedimos misericordia. No te vamos a obligar, papito lindo, porque de ti depende todo, Señor, oh, Dios mío. Muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida, papito lindo. esperamos que continúes bendiciendo esta familia, Señor. Oh, Padre, bendice a los suscritores que mandaron la ayuda para ella. Padre bendito, multiplícales, Padre santo, lo que han hecho, Señor. Yo siempre he dicho, Padre, que las manos quedan, no quedan vacías, Padre. Esas manos son de bendición, ese trabajo, Padre santo, en esa mesa que no falte tu presencia, Señor, en esas familias, Padre. A cada uno que donó su poquito, Señor, yo sé que tú lo multiplicarás en grande, Padre santo. Gracias, muchas gracias, Padre divino, por esa bendición que llegó a doña Ofelia, Padre, y que tú la sigas bendiciendo y bendiciendo a los suscritores, Padre, que mandaron la ayuda. Te pedimos que nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares porque tenemos otro compromiso en la tarde, Señor, que hacer. Yo sé que ese tiempo va a ser, Señor, para nosotros una bendición, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, así fue como nosotros estuvimos con doña Ofelia hasta entregarla a su hogar de nuevo y que la paz y la bendición del Todopoderoso sea con todos ustedes, mamita, aquí en este lugar, en esta casa, no falte la presencia de nuestro Dios. Vamos a seguir orando y van a ver la bendición que vamos a recibir. Que Dios les bendiga a todos los suscriptores, a nuestro canal, una bendición poder compartir lo que nosotros hemos hecho en este día. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.